Ya, he morido Buena, 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 buenisima Que buena esta, una vida Recarga, recarga Se te fue, se te fue, se te fue Que pedo, wey Esta arriba, esta arriba, wey Se metió las escaleras esas Bueno, tiene que ir por el compás Te la diste, wey, macizo No, agarra victorieta, hasta atrás Ah, fuck Si alcanzas seguro, wey Si alcanzas seguro, wey Si, si needs a ser, no puedo No, no, no lo sé No, no por el compás No, no te daré No, no, no no